Un 40% de avance tiene ya la construcción del puente en el Distrito General en Pérez de León, como ustedes pueden apreciar al fondo. Así lo informaron las autoridades del Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Y es que, según se tenía previsto, la intención era que esta obra se hubiera concluida en noviembre de este 2020. Sin embargo, se han presentado atrasos importantes, sobre todo en la importación de algunos materiales, lo cual ahora se indica que la nueva obra estaría lista en febrero del 2021. Veamos esta información que hemos preparado al respecto. Estamos tranquilos porque sabemos que ya siguieron trabajando, ya llegó el ingeniero del exterior y ya van a seguir hasta terminarlo y es a la fe, pero definitivamente no, hay que estar tranquilos. ¿Qué podemos hacer? Sabemos de este problemático que ha habido mundialmente el COVID y definitivamente no, hay que tener paciencia, no podemos otra. Pero sí, el tiempo indicado, eso le compite a MECO exactamente y al gobierno, digamos exactamente. Antes decían que noviembre, pero ahorita, bueno, todo es perdonado. Hay que aguantar hasta, bueno, si hay que aguantar hasta febrero, ¿qué podemos hacer? Así reaccionaron los representantes de la Fundación Puente Solidario, quienes luchan por que se cuente pronto con el paso hacia el Distrito General en Pérez Celedón. El Ministerio de Obras Públicas y Transportes informó que la estructura ya no estará lista en noviembre como se tenía previsto, sino que será hasta en febrero de 2021, es decir, tres meses posteriores. Los atrasos se deben a la importación de las piezas dada la emergencia por el COVID-19. La obra tiene una inversión de 3.589 millones de colones y medirá 121.5 metros de longitud. Los trabajos comenzaron en noviembre de 2019 y ya se lleva un 40% de avance. El pasado jueves comenzó la colocación y armado de las piezas de acero. Un experto de la empresa en este tipo de estructura ya está en el país y supervisará el ensamblaje de las mismas, las cuales son importadas desde Austria. El último lote llegará al sitio este mismo mes. Y es que nosotros conversamos precisamente con la fundación que trabaja un paso adicional que está acá al fondo, como ustedes pueden observar, que ya tiene prácticamente dos años de existir. Pero, ¿qué pasaría si este puente no estuviera en un atraso como este tan importante para la entrega de la gran estructura? Los vecinos afirman y coinciden en la necesidad de que se mantenga. Este pasito, si no existiera, tuviéramos muchos problemas, en todo sentido, económico y todo. Por eso estamos, posiblemente hagamos una reunioncita a tomar un acuerdo, posiblemente en estos días, de aquí a mañana o así, posiblemente vayamos a cerrar las noches. Cuando hay noches lluviosas, mejor no vamos a arriesgarse y posiblemente vamos a ser más responsables y posiblemente vamos a cerrar determinantemente toda la noche. Bueno, esperando que la gente colabore, porque han habido gente que quiera arrancar las agujas y hay gente que quiera arrancar las cadenas y eso es una irresponsabilidad. Bueno, para que sepan bien claro que estos están siendo firmados con las cámaras y los vamos a dar cuenta, el número placa, etcétera, etcétera. De que tengan mucho cuidado con el vandalismo, porque está siendo grabado y para eso, dice ahí, están siendo grabados. Y definitivamente que respeten. ¿Se acuerdan denuncias? Por supuesto, por supuesto, no quepa la menor duda, si hacen un vandalismo y arrancan aguja o arrancan alguna cadena, por supuesto que al que le cae, que le caiga, porque hay que cuidar el paso. Y es que sin duda el paso provisional que hizo la Fundación Puente Solidario ha sido la solución para los vecinos luego de que la tormenta tropical Ney en el 2017 arrasara con la anterior estructura. Estaríamos como locos. ¿Por qué? ¿Tendría mucho gasto? Cuéntenme. De todo habría, mucho gasto, mucha vuelta, todo ese montón de cosas que hay. ¿Hay que cuidarlo, considera? Hay que cuidarlo y yo por eso siempre, bueno ahí está Choco que siempre le digo yo, hay que cuidarlo al máximo porque hay que fuera sin ese puentecito. Ya estaríamos aislados, nos quedaríamos todo el tiempo en el centro de Pérez de León porque para trabajar no se podría y para ir a hacer negocios tampoco. Entonces es indispensable que el puente esté aquí lo más pronto ya colocado en este lugar. Bueno y este adicional de los vecinos los ha beneficiado muchísimo y ahorrado también. Por supuesto, eso fue una gran idea de los vecinos también. Por lo menos ahorita hay paso. Antes que no había paso, lo que había eran problemas. Y ahora ya los problemas ya dejaron de existir, ya tenemos paso. Este puente tendría una vida útil de más de 50 años. Esperemos estar todos unidos aquí como pueblo y que ver ese puente, que bueno lo que se habla. Ayer pusieron unas cámaras para ellos, Meco, para, dicen que es para una grabación. Este es un puente, el primer puente que se va a poner creo que en Latinoamérica de esta dimensión porque no lleva ninguno en el centro, columnas en el centro, es abierto abajo. Y es el primer puente, entonces ellos quieren la grabación para seguro, para vender a otros países. Pero sí, es el primer puente de esa mansión. Recordemos que el antiguo puente que comunicaba hacia el Distrito General colapsó precisamente en noviembre del año 2017 por el impacto ocasionado por la tormenta tropical. Desde el momento en esas circunstancias fue que los vecinos se reunieron con el objetivo de buscar alternativas y que pronto se tenga una solución. Por este sitio pasan alrededor de 4 mil vehículos al día y que necesitan trasladarse a diferentes puntos.